Un grupo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía llegó la semana anterior a la sede de la Procuraduría Provincial de San Gil con una orden de allanamiento, ya que la Fiscalía actualmente investiga a algunos funcionarios de esta Procuraduría por acciones disciplinarias. La inspección se dio porque presuntamente algunos funcionarios actuales de esta dependencia presuntamente estarían colaborando con información a los miembros investigados. Según el personal de la seccional de Fiscalía de Santander, la semana anterior se realizó la diligencia de allanamiento y registro al puesto de trabajo y vivienda de un funcionario de la Procuraduría Provincial de San Gil. Dentro de los equipos que se incautaron provisionalmente y que entrarán a ser investigados minuciosamente, hay computadores, memórias USB, disco duro, entre otros documentos que serán parte del material probatorio que será usado en el proceso. Según la seccional de Fiscalía de Santander, en el allanamiento se obtuvo la incautación abundante de elemento material de prueba o evidencia física, como memorias USB, SIM card, disco duro y documentación, añadió la Fiscalía.